Estamos llegando casi al final de este portal y ustedes seguramente terminando de almorzar o tomando una copita de vino, ¿por qué no? Acompañándonos en esta tarde. Como siempre, como todos los sábados. Vamos a presentar ahora una sección de Mi Pueblo, un documental que hemos hecho aquí en UNCTB y como habíamos prometido, nos íbamos al norte, al sur, ahora nos vamos al oeste de la provincia de Santiago del Este. Tal cual, Anto. Estábamos viajando unidireccionalmente, ahora nos dirigimos al oeste de la provincia en el Departamento Jiménez para conocer la historia del pueblo de San Félix. Una historia muy interesante que tiene que ver con el pasado afrodescendiente aquí en la provincia de Santiago del Estero. Te dejamos con esta sección de Mi Pueblo. En las cercanías de El Bobadal, en el Departamento Jiménez, se encuentra San Félix, un pueblo conocido por su pasado afrodescendiente. Este territorio, ubicado en la región noroeste de Santiago del Estero, retrata una historia común a muchos pueblos americanos, los orígenes de los pueblos en base a la esclavitud negra. La historia de San Félix es muy particular, como le digo, porque todos descendemos, somos descendientes de esa pareja de esclavos. Ella supuestamente había venido de Brasil, él dicen que del Congo, y se encuentra en esta familia fría, se enamora, se casa. Y de ahí viene todo el origen de este pueblo. En el 2007 me voy hasta Santiago a hacer conocer esta historia, porque si bien todos lo conocíamos aquí, no se conocía en otro lugar. Tengo la gran suerte de encontrarme con Ana Gómez, periodista que trabajaba en la subsecretaría de Cultura en ese momento, y me escucha y le digo que esto es rico y sería muy lindo, muy importante que se conozca, porque además de lo que yo les cuento, tiene otros matices mucho más ricos. Y a la siguiente semana están llegando con las cámaras para conocer la historia esta de San Félix. Así comenzó todo. Hoy, como decía, ya no solamente se conoce a nivel provincial, se conoce a nivel nacional, ha sido declarado patrimonio cultural, la UNESCO lo declara patrimonio cultural de la humanidad. Hablar de San Félix hoy es hablar de un pueblo de afrodescendientes. O sea, ya que está instalado eso, ¿me entiendes? A partir de ese momento nos empiezan a visitar distintos medios, el gráfico, después aparece Eñez de Clarín, de Buenos Aires, aparece a hacer la nota, periodistas de España nos llaman, interesados en el tema, bueno, gente de la cultura en general, gente que también de las distintas provincias llegan a conocer la historia, que son arqueólogos de la Universidad de Córdoba, la Universidad de Tucumán. Se reciben muchas visitas. San Félix hoy por hoy tiene fiestas hermosas, donde justamente se homenajea de alguna manera al negro y se lo conoce a nivel nacional a nuestro pueblo. Y para recordar algo de los negros tendría que recordarme del tío Estánilao. Estánilao Alderete fue uno de los que más sabía de esta historia. Gladys, coméntenos cómo es la vida de las mujeres aquí en San Félix. Y bueno, aquí la vida de las mujeres es trabajar en el hogar, preparar la comida para los obreros, para la gente que viene de trabajar, hacer de la comida para ellos, cuidar a los chicos. Uno se dedica al trabajo familiar, no más aquí en la casa. La mujer no tiene ningún sueldo, siempre trabajando así. Gladys, ¿qué siente usted formar parte de una comunidad afrodescendiente? Pienso que siempre lo que no hemos visto, estamos viendo ahora, que nos están tomando mucho en cuenta al pueblo. Recién hemos visto de tantas cosas que están aconteciendo, las fiestas que a veces vienen los, digamos, de la raza que, digamos, que nosotros también nos han apoyado, así que vienen de ahí otra gente y hacen sus fiestas en el pueblo, digamos. Salustriano, cuénteme cómo es la vida aquí, de todos los días. Bueno, aquí la vida es medio dura, para vivir en el campo tiene que pensarlo bien, más por los trabajos, los trabajos no son como, digamos, en un pueblo, aquí es un pueblo muy, digamos, directamente abandonado, porque nosotros tenemos pocos recursos de trabajo. Nosotros como obreros holandrinas, trabajamos rudamente con la hacha, haciendo postes, por ahí algunas obras que salen de albañilería, pero son raras, más son los que trabajamos en los montes. Aquí la vida no es fácil. La gente de antes eran más fuertes para el trabajo, porque tenían más resistencia a ellos. ¿Por qué? Porque tenían, bueno, de otra, se han criado de otra forma, con otros alimentos, alimentos, digamos, así, hacían locro, hacían distintas comidas, pero todo a base de maíz. Usted tiene un apellido con historia, aquí en San Félix, ¿no? ¿Qué nos puede contar de esta historia que tiene que ver con el origen familiar, más que nada? Bueno, para el poco conocimiento que tengo yo en estas cosas, porque contar como historia para mí sería algo medio medio difícil, porque a veces los los viejos de antes que teníamos nosotros no nos contaban cómo era la historia de cómo empezaba la familia. Pero a través del tiempo hemos llegado a conocer que hemos tenido descendencia de afro. Marta, queremos conversar un poco, charlar, y en la primera pregunta le quería decir ¿hay apellidos en su familia que hablan de la historia de San Félix? ¿Qué nos puede contar al respecto de esta historia familiar y de la historia de un pueblo también, ¿no? Los primeros que llegaron este, había aquí una propiedad, una finca, es decir, que era de Javier Fría, fría, era un señor que tenía mucha plata y este hombre trajo dos negritos, una negra y un negro, los trajo, para tenerlos de esclavo, porque en esa época dicen que había esclavitud, eran esclavos, traían para que los sirvan a ellos, entonces ellos ya se crecieron, se hicieron grandes y esos dos negros se casaron en el poder de ellos, entonces este Javier Fría les regaló, no sé, esta propiedad, esta San Félix, les regaló que le decían el rosario, le pusieron ellos y les dio a estos dos negros que él los ha traído, entonces esos negros vinieron aquí cuando se casaron, cuando le dieron aquí, era una lengua cuadrada que les llamaban antes, ¿no? Y hicieron sus casas y ahí de los negros nace la madre de mi abuelo, Felipe Iramayín, nace ella y de esa negra ya nace mi abuelo porque esa negra se casó con un hombre lindo, muy lindo, no era de aquí, se casa con esta negra que era hija de los negros, negros y era lindo que yo le alcanzaba a conocer a mi viejo abuelito, yo le alcanzaba a conocer, era un hombre grande, blanco, de ojos, pinto, muy lindo era y falleció de 105 años él, y de ahí nació mi abuelo de ese hombre, pero este hombre era casado con una hija de una negra y ahí nació con mi abuelo y nacieron como siete hermanos no eran tan morocho, ellos no eran negro, negro no era, porque había la cruza de este alderete que vino y se casó con la negra esta que era guerra y bueno, después de eso mi abuelo se casó con una señora que era aquí del Bogadal que tampoco era de raza negra, era gente linda, gente blanca y ahí nace mi mamá del fin alderete y de la vida amelial, nace mi mamá, bueno, después vino un español que era mi padre se casó con mi mamá y ahí ya había más cruza y de ahí nacimos nosotros después ya se hemos hecho más cruza y se van a la familia, ¿no? en cambio los demás, los de aquí, los guerras, todo eso, no han tenido cruza, siempre se han casado los primos hermanos o sea, un tío con una sobrina que venía a ser una sobrina, alejada ya, pero eran de la misma raza, no había otra raza ya. Hemos llegado al final de este portal y les agradecemos a todos por acompañarnos como siempre todos los sábados a través de esta pantalla y también los invitamos a que entren a YouTube y a Facebook para que nos dejen comentarios, sugerencias acerca del portal. Vamos a agradecer como siempre a los locales de ropa que nos visten, en mi caso Leute, ubicado en Avellaneda 42. En mi caso quiero agradecer al local de ropa Inside, ubicado en calle Yrigoyen, casi Sainz Peña de la ciudad de la banda. Y un agradecimiento especial Gaby, a Carla Herrera que ha venido a colaborar con nosotros en el portal, ha venido a maquillarnos y peinarnos. Ella es profesora en artes visuales, hace caracterizaciones en general, body painting, belly painting que es pintura a las panzas de las embarazadas, de las futuras mamás. Así que ha venido a colaborar con nosotros y seguramente va a estar viniendo para los próximos programas. Exactamente. Y nos despedimos hasta el próximo sábado, Anto. Nos vemos el próximo sábado con mucho más contenido de nuestra universidad. Tu universidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!